Alinda, aquí tenemos la base para un sofrito puertorriqueño. Empezamos con los pimientos, generalmente son verdes y faltan los pimientos del país. Una vez que limpiamos los pimientos, le sacamos las pepitas, la cebolla, estos ajíces dulces, yo siempre los dejo así. Vamos a estar licuando todos nuestros ingredientes con aceite de aguacate o de oliva, de maíz, con el aceite que tú quieras, pero yo estoy usando hoy. Los ingredientes, ahora vamos a echarle aceite, dependiendo de la cantidad que estés haciendo. Yo siempre uso una taza de aceite para moler todo mi sofrito. Un poquitito de agua. El truquito es que sigas moliendo en el mismo aceite, le vas echando ingredientes, pero mira, con solbitos de agua. Miren qué cosa linda ese sofrito, miren para allá. Vamos a usar estos botecitos de cristal, los messenger, son buenísimos para el diario, pero si lo vas a frizar, mira, en un bousito, lo puedes frizar hasta un año entero. Y este sofrito va a quedar espectacular, mira, un arrocito con gandúlica, vamos a hacerlo. Gracias. Gracias.